Bienvenidos a un nuevo video de Artiscope. Hablaremos de los españoles y es que la mayoría de ellos se implantaría un dispositivo tecnológico según un estudio. Si es amante de la ciencia ficción y en alguna de sus formas, seguramente más de una vez habrá leído, visto o escuchado sobre la posibilidad de que el ser humano utilice algún implante tecnológico para mejorar sus capacidades. Según un reciente estudio elaborado por la empresa de ciberseguridad Kapersky, el 94% de los españoles cambiaría su aspecto físico si se les diera la oportunidad, mientras que más de tres cuartas partes, es decir 76%, consideraría cambiar sus capacidades físicas implantando o alojando algún elemento tecnológico en su cuerpo, ya sea de forma permanente o temporal. El estudio en el que han participado unas 14.500 personas procedentes de 16 países de Europa y norte de África sostiene asimismo que España es el segundo país en donde los ciudadanos estarían dispuestos a alojar algún dispositivo tecnológico en su cuerpo. En primer lugar se encuentra Italia con una aceptación del 81%, mientras que los británicos figuran como los más escépticos en un 33%. La mayoría de los encuestados españoles desearía que esta tendencia se utilizara para el bien de la humanidad y el 55% para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, desde Kapersky reconocen que persisten algunas dudas sobre cómo funcionará en caso de que este tipo de cambio esté disponible. De hecho, los encuestados españoles temen que el uso de este tipo de tecnología solo llegue a estar al alcance de los ricos, que son un 57%, mientras que para 9 de cada 10, un 91%, el principal miedo es que sus cuerpos puedan ser hackeados por ciberdelincuentes. La mejora humana mediante el uso de implantes es una de las tendencias tecnológicas más importantes hoy en día. Estamos viendo una amplia gama de aplicaciones prácticas que se están desplegando en áreas cotidianas de nuestra vida, tales como la salud y la asistencia social, el deporte, la educación o el transporte. Los exoesqueletos para los servicios de rescate y antiincendios o la bioimpresión de órganos son algunos ejemplos, pero es más importante mostrarse cautos ante ellos. Los entusiastas ya están probando los límites de lo posible, pero necesitamos normas comunes para asegurar que estas tecnologías alcancen todo su potencial y al mismo tiempo minimizar los riesgos. Explica Marcos Breu, director europeo del equipo de investigación y analista global de KP. Espero les haya gustado este video, compártanlo con todos sus amigos, denle like y nos vemos en un próximo video de Artiscope.